Señoras y señores, vamos con lo último. Vamos con la guinda de la torta para esta noche de Semana Buenense, tercera jornada. Nuestros próximos invitados es una agrupación que justamente este año cumple 48 años de trayectoria artística. Agrupación que marcó la nueva canción chilena y cuyo primer director fue el recordado Víctor Jara. Señoras y señores, a la Semana Buenense 2014 llega la canción con contenido. Aquí está, Quilapayún. Gracias. 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 Paloma. Gracias. 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 Gracias.